O vendes o aprovechas esta posible oportunidad. Ahora la vamos a ver porque es tremendo. Es una traición, es un, no sé, creo que es importante verlo porque te puede dar lugar a efectivamente a que te salgas de una cripto para siempre y no la vuelvas a tocar. Aunque había planificado. De ahí que Erasmo de Rotterdam decía en su día, los zorros utilizan muchos trucos, pero los erizos solo uno, aunque es el mejor de todos. Una defensa férrea, ¿no? Con esos pinchos que saca el erizo. Pues el mercado es muy similar. Tú tienes que utilizar una defensa para defender tu capital y tus beneficios. Y hay muchos zorros ahí que te están jodiendo la marrana. Pues, uy, lo que acabo de decir, madre mía. Bueno, pues así está pasando y así va a seguir pasando en el mercado. Es lo que tiene. Es, bueno, iba a decir una palabra que no debí, que es mejor que no la diga. Entonces, bueno, hay que vigilar, hay que estar a eso, ¿no? Hay que estar atento como el erizo, con esa defensa férrea, poniendo todo lo que tenemos que poner de nuestra parte. En fin, vamos a ver lo que os quiero decir porque es súper importante, así que comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí. Lo primero, Build, de BlackRock, supera ya los 500 millones de dólares en valor de mercado. Está impulsando los real world assets. Hay que estar muy atento a todo este tipo de tokens que están yendo muy, muy bien y que son, junto con la inteligencia artificial, los que están partiendo la pana. Sobre todo, yo creo que más casi que la inteligencia artificial, que se empieza de momento a desgastar un poquitito, porque ya hay mucho de, hay tanto de inteligencia artificial, ya estamos tan atragantados, que más allá de lo que es hardware y demás, uff, ya empieza a ser que no es inteligencia artificial. Ya lo sabemos. Bueno, entonces, hondo y mantra, aquí los tenemos, ¿vale? Están, están a tope, están a full, dando mucha caña, funcionando muy, muy bien. Así que bueno, pegarles cuatro ojos, cuatro ojos, cuatro ojos, yo tengo ese sitio, este como cuatro, pegarle un ojo, ¿vale? Y ya os digo, el token de BlackRock, para, esa tokenización. Bueno, pues está genial y marcando el mercado. Importante, felicidades a los atléticos, el Atlético de Madrid, Kraken, se convierte en patrocinador del Atlético de Madrid. Hablando de sufrir, pues bueno, para el quinto invierno estará el Atlético de Madrid con Kraken, pero bueno, yo creo que es una buena noticia para todos, para que haya más visibilidad. Y bueno, pues un muy buen exchange, un gran exchange, siendo patrocinador de un gran equipo, por supuesto, claro que sí. Por otra parte, y lo más importante, lo que iba en el título, oportunidad, o vendes o la aprovechas. ¿Qué va a pasar? Que Ripple libera 150 millones de tokens al mercado. Entonces, ojo, ojo, vamos a ver, son 66 millones de dólares, no es que sea mucho, pero claro, al precio que está, wow, entonces sí que puede impactar en el mercado. Vamos a ver qué pasa, qué pasa. Fijaros cómo está reasignando un montón de tokens a lo largo de todo este mes y se puede meter más castañazo todavía, a no ser que luego haya una noticia que lo levante. Entonces, ahí va, dando vueltas, ¿vale? Cuidado con lo que pueda afectar al precio en cuanto, bueno, pues en cuanto a Ripple. Os recuerdo de una forma muy, muy rápida, que mañana tenemos IPC, os lo vuelvo a recordar otra vez. Ah, y por cierto, el jueves, no, el jueves tenemos, mañana tenemos webinar, webinar de alumnos, el viernes, el viernes, en el vídeo del viernes haré un sorteo de 250 pavetes. Venga, vamos a, para 5, para 5, no solo para 1, 5 códigos de 50 pavos, ahí, la están dando aquí a tope. Bueno, me preguntáis por Mara, ¿vale? Había alguien que me preguntaba, oye, por Mara, ¿cómo ves Mara? ¿Cómo ves el suelo de Mara? Yo creo que Mara está, ahora mismo, no es suelo, el suelo ya lo hizo, ¿vale? Ya aprovechamos esta subida, aprovechamos esta otra subida, aquí vendimos y hicimos ya recompra, ¿vale? Recompra tanto de lo que vendimos como de los beneficios, ¿sí? Ya está todo recomprado, ¿y por qué? Pues porque esta bajada que hay aquí, bueno, no fue desde arriba, fue más o menos aquí, es un 50%. A nosotros, nada que dice un 53%, pero en realidad fue un 50%, lo que le ganamos ese retroceso, con lo cual, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué está pasando ahora? Pues que después de romper una resistencia que se ha convertido en soporte, estamos acumulando por encima, esto es muy bueno. ¿Se puede perder de forma temporal? Sí, yo creo que sí, en un momento dado, fijaros como estamos aquí al 50%, a pesar de que Bitcoin ha estado pim, pam, pim, pam, y perdiendo, fijaros como la minera, ¿no? La minera está muy, muy estable y ha estado incluso ganando dinero en este periodo en el que Bitcoin ha estado muy inestable, y en retroceso, fijaros como la zona que tenemos marcada de soporte es una zona históricamente importantísima, soporte, 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 lo perdimos, resistencia, no fuimos al carajo, volvimos a retestearlo ya en julio del 23, nos volvimos a ir más abajo, pero ya haciendo un mínimo ascendente que generó todo este canal, y tenemos un toque en la parte superior ya en el mes de diciembre y otro en el mes de febrero. Ahora bien, ¿qué pasa? Que cada vez que hemos tocado nos hemos ido abajo a abajo esta vez, estamos acumulando un poquito antes de intentar atacar la misma zona. ¿Cuándo lo atacará? ¡Ay, quién sabe, ande! Pues dependerá posiblemente de que Bitcoin pueda salir un poquitito lanzado en el precio, en el momento que Bitcoin salga un poco más lanzado, probablemente lo pueda alcanzar. La zona de 32-33, que es la que tiene que romper. Fijaros también cómo estamos en un triángulo, está claro, ¿no? El triángulo está clarísimo, tenemos una zona horizontal, que es la que tenemos que batir, tenemos unos mínimos que van ascendiendo, está clarísimo que es una zona que va a intentar romper, va a intentar atacarla cada vez desde más arriba, y bueno, pues ya diciendo, cargo aquí el triachinas y hago ¡pam! Lo que no sé es si cuando lo va a romper y se va a apoyar y va a consolidar, o qué va a hacer, porque esto es una locura. Entonces, muy a tener en cuenta, ¿vale? Yo simplemente voy a la siguiente reflexión. Desde donde esté el precio ahora mismo, sin tener en cuenta lo que pueda bajar y hasta dónde pueda llegar, solamente hasta este máximo es un 69%. Señores, no queráis ser más papista del papa y no queráis ir más allá, ¿vale? De lo que muchas veces nuestra bruta de cabeza nos deja ir. Y la realidad también. Entonces, solamente este trade es una auténtica barbaridad. Entonces, ¿por qué antes de este trade estáis pensando en este TP1? Es que yo no lo entiendo, o sea, de verdad que tenéis que empezar a sentar un poco la cabeza en el mercado y a ser realistas. Realistas de la real sociedad, también el que quiera, pero realistas en cuanto a lo que pase en el mercado, ¿vale? Evidentemente, este TP1 Global tiene dos formas de llegar a ese objetivo. La primera, y vamos a verlo muy claro. Fijaros que aquí tenemos un hombro, tenemos una cabeza y tenemos un hombro. ¿Sí? Esto está perfecto. Tenemos ya el pullback hecho en la zona. Pues hemos hecho dos pullbacks, da igual, no importa. Y ya empezamos a hacer acumulación. ¿Cuál sería el objetivo de este hombro cabeza a hombro? Pues muy sencillo, vamos a medirlo. Y tenemos desde la parte inferior hasta la clavícula. ¿Sí? ¿Vale? Esto, ¿qué hacemos? Nos lo llevamos al hombro derecho y lo proyectamos. Y nos dice que, oye, nos viene el TP1 Global. ¿Vale? ¿Hay otra forma de calcular ese TP1 Global? Pues evidentemente, pues la zona, la forma en la que lo calculamos en su momento. Y es muy sencillo. Pibonacci. Nuestro querido amigo Fibonacci, si lo tiramos, ¿vale? Nos dice que el TP1, de este movimiento Global, de todo este retroceso, está en esa zona. ¿Sí? Yo creo que está claro. Entonces ya tenemos dos movimientos, dos cosas por las que nos dice, oye, que ese es mi objetivo y que ahí es donde voy. ¿Cuál es ese objetivo? Pues la zona comprendida entre los 107 y los 121. Bueno, yo, como sabéis que soy muy precavido, yo diría, bueno, máximo anterior está en 83. ¿Entre 83 y 7 que tengo entre medias? Pues 92, 95. Pues 95 para mí sería un punto de venta muy adecuado. ¿Qué significaría eso? ¿Desde dónde estamos? Pues fijaros que... 95. ¡Tachán! 396, 400%. 400%. Yo creo que no está mal, ¿vale? Aunque tarde un año. Yo creo que no está mal. No lo sé. Yo... Llamarme loco. Llamarme loco. Emparedarme lo que queráis. Pero, aunque compre aquí y aunque mañana se nos venga un poco más abajo, ¡Ostras! Primero objetivo ya es bueno. Segundo objetivo es excelente. Tercer objetivo es tremendo y el último es bestial. O sea, ¿verdad? Dejar de pensar en suelos, en techos, en historias. Simplemente iros a una periodicidad. Ser, soportar ese momento. Porque ahora mismo estamos en un momento muy, muy dulce. Muy dulce. De verdad. Muy dulce. En fin. Pero bueno, luego ya cada uno toma sus decisiones en base a lo que quiere. Vamos a Bitcoin que, bueno, desde el momento está intentando esta zona. La ha pasado en el día de hoy. Ahora tenemos una vela martirio invertida. Importante, ¿cómo termine? Terminando con una vela indecisión, es decir, una vela verdecita, bueno, pues con un poquito de cuerpo verde sería bastante bueno. Tal y como está ahora es bastante malo para el que sea alcista. veremos a dónde nos lleva. Si vamos a estos mínimos, vamos a poner aquí, pam, 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 pam. Tenemos simplemente dos puntos, un punto y dos puntitos en diario para tirar esta pequeña línea. Porque si nos da por caer, a ver qué hace, ¿no? Vamos a dejarla ahí. Por otra parte, en corto plazo, fijaros como, bueno, pues hemos roto esta línea de tendencia que teníamos aquí. La hemos pasado, nos hemos apoyado en ella, estamos ahí peleando, ¿vale? Estamos aquí peleando en la zona. ¿Que conseguimos ir arriba? Pues cuidado con un posible doble techo, ¿sí? Tampoco sería nada grave porque más o menos nos llevaría a la zona de los 57, 128, ¿vale? Pero simplemente de momento estamos en esa zona, ¿veis? Hemos pasado, estamos haciendo un pullback. Todavía no hay una vela decisiva que digas, bueno, ya le hemos perdido la zona. Esto no es nada, ¿vale? Esto no es nada, en realidad, ¿vale? Pero esta indecisión, ahora no echa, vamos arriba, no echa, vamos abajo, a ver si termina de decidirse y se va un poquitito arriba. Para mí sería fantástico volver a la parte de los 55, ¿vale? Con un toque, dos toques, hacer un tercer toque ya para ir a romper la alza. Creo que para ser lo que es un triángulo que normalmente decimos, bueno, pues podamos romper en los dos tercios, más o menos en esta zona, ojo, pues un tercio, dos tercios, tres tercios, le quedaba un poquito, O sea, quizás sea anticipado. Es muy importante esta zona de resistencia, 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 haberla pasado y no poder con ella, uff. Vamos a ver cómo termina el día, ¿vale? Porque lo importante es el cierre diario y lo que haga aquí en diario es lo que, bueno, pues puede marcar bastante más todo. De momento la vela es fea. ¿Para qué nos vamos a engañar? En cuanto al volumen, pues se había roto con volumen, ¿vale? No era un super volumen, pero bueno, estaba bien. Si lo vemos en una hora, sí que se distinguía bastante el volumen, ¿no? Era un volumen perfecto. Lo damos por bueno, pero se apoya y no ha podido. Entonces vamos a estar en el mercado un poquito, para un poquito temeroso porque mañana vienen IPC. Por otra parte yo diría, recordáis que hicimos esta línea, ¿no? Al principio tiramos esta primera línea que dijimos, bueno, pues esta línea está bien, tal cual, lo que sea, pero la importante es esta. Y efectivamente la importante es esa, la cual podemos llegar en cualquier momento, ¿sí? Y venir a tocar y volver a rebotar, o sea, esto, pero estamos 50% RSI. Estamos ahí peleando un poquito y podemos ir al alza antes de que eso pudiera pasar. Así que, bueno, paciencia y a seguir simplemente esperando, pasan las horas, estás mirando la gráfica una y otra vez y no entiendes por qué. Pues que es la media de 200 que nos está zarandeando continuamente. Hemos ido, pues, casi con una vela que nos mandó al carajo, casi otra a la zona que nos mandó también un poquito al carajo y ya lo hemos intentado y no podemos. Lo importante es que, ¿qué es? Tenemos un mínimo, otro mínimo y es ascendente. Bueno, que ahora viene aquí y tenemos un mínimo ascendente para volver a atacar la media de 200 desde más cerca con ya la EMA 20 mucho más tranquila, más relajadita porque está cayendo como un tiro. Bueno, ahora se va a producir un cruce muy negativo que es 50 ciclos, 50 días, con 100 días se está cruzando a la baja y esto no es bueno. Pero bueno, ya puede estar desgastado por esta caída. ¿Sí? Es que aquí cruzó, tampoco se separó mucho, entonces, esta caída, ¿vale? Ya está descontado ese cruce. Poco más que añadir en cuanto a Bitcoin, simplemente tener claro que estamos en una zona de soporte, resistencia, estamos en una zona de lucha, vamos, básicamente, y poco más. En cuanto al total market, vemos que tres cuartas de lo mismo, la media de 200 nos hace resistencia y estamos ahí con una vela indecisión que me gustaría más que Bitcoin terminársemos con una vela indecisión más que una vela martillo invertido. La dominancia de Bitcoin por su parte cae, ¿por qué? Porque hemos hecho confianza a las altcoins, ni más ni menos porque vemos que el USDT también cae, un 0.12 y el USDT está un poquito positivo, está yéndose dinero para allá un poquito. Ahora, ¿por qué? ¿Dónde estamos? El dólar, que bueno, este de un día tonto que cae también y las altcoins, hay muchas altcoins que están al alza, bueno, hondo, ya ves que me encanta y bueno, está haciéndolo bastante bien, intenta de momento volver a retomar esa zona, está justo al bordecito porque en realidad esta es la punta del iceberg y tenemos aquí los cuerpos, ¿vale? que están un poquitito más abajo que es justo lo que está atravesando, si le ponemos, vamos a duplicar esta, pulsáis la tecla control, pincháis y arrastráis y duplicáis cualquier línea que tengáis. Entonces vemos que tenemos aquí un cierre, tenemos aquí otro cierre, bueno, pues es justo ahora mismo lo que está rompiendo, ¿vale? Vamos por la parte más, a ver, la parte negativa, tenemos a MDX, CF, TIA con un 7K12%, bueno, de momento de la zona de soporte rebota a este pivote que teníamos aquí marcado con este máximo y este apoyo, bueno, pues lo lógico es que le haga primero una resistencia importante y ya veremos cuánto esto que necesita para romperlo, ANFI, un 4, 48 negativo, de momento tiene mínimos ascendentes, así que ni tan mal mientras no los pierda, NUDEL 425, MATRIX, HNT, tenemos ya un 279, o sea que poca chicha. Vamos a la parte positiva que mola, además hay un poquito más, tenemos SIA coin con un 25%, wow, intentando salir y buscar ese suelo que realmente parece, parece, parece que lo han encontrado en estos dos, aquí, esto es lo que fue resistencia, resistencia, la pasó, se apoyó, bueno, pues te acatas, ahí lo tenemos, presearch un 23%, recuperando un poquitito dentro de ese canal, este descendente que está haciendo tanto de máximos como de mínimos, pero si os fijáis, vamos a tirarlo para acá, pero si os fijáis, el de máximos, ¿vale? es descendente, evidentemente que es descendente, me refiero que es, va comprimiendo el precio, ¿sí? Más o menos, ¿vale? Tenemos un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, cinco toques y nos vamos a la parte de abajo, es algo, es una fauna, no es un sitio justo, ¿no? Entonces, va comprimiendo, va comprimiendo, hasta que haga, y se dé la vuelta. Melos, 12,53, ya me lo he dicho esta mañana, espero que las ventas que no pusisteis ayer, las hayáis hecho hoy, y hayáis, bueno, pues sacado ahí un buen beneficio, STX 11%, de zona de soporte, siga la alza, People, 7,95, también, pues bueno, esta zona justo, que ha hecho aquí, de resistencia, tres veces, una, dos, y tres, la picadora Molinax, bueno, pues ya la está pasando, Jasmine, también un 6,26, igual, intentando llamar a las puertas de esa zona de resistencia, hondo, ya lo hemos estado viendo, HDX, por aquí lo tenemos, vale, bueno, pues está un poquito, ay, pastidiaillo, porque todavía no ha llegado, vamos a ponerle, su, a ver si está aquí, su zona de soporte, está, bueno, empieza un poquito más arriba, pero bueno, más o menos, Titan Arena, Melon, 5%, también, bueno, pues después de romper el canal, descendente que tenía, lo rompió, se apoyó un poquito, hizo una falsa ruptura, y parece que quiere seguir trabajando por encima, ya veremos a ver qué tal avanza, Tita, 4,63, pues bueno, bastante bien, en una zona de soporte bastante clara, pues ahí está intentando rebotar, y ahora le toca ir a por el siguiente pivote, en la zona de los 14,14, y bueno, pues ya poco más, pues ya estamos por debajo del 5%, tampoco hay que volverse loco, con demasiados valores, porque si no, se nos va a explotar la cabeza cualquier día, y no nos van a conocer en casa, en fin, los señores de los fondos, vamos a ver qué tal la cabanó, y de momento parece que hay poco movimiento, pero no por ello, tenemos que decir, vaya, vaya mierda día, aunque lo retrocedan, no, ¿por qué? Fijaros que la vela del día de ayer, aunque fue una vela de recuperación, y un poquito más ancha, el volumen que tuvo, es muy similar al que está teniendo hoy, todavía quedan 2 horas, 3 horas, o sea, que ya es mucho, de la sesión, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta que en el día de ayer, se compró también 216, fijaros, como BlackRock, BlackRock va lanzado, pero de casi 300, a las 200 y pico, pues bueno, vamos a ver que salga, que salga el balance positivo, y oye, que podamos ir poco a poco, yendo a esta zona de resistencia, como ya veremos a ver si en esta zona de resistencia podemos o no, o caemos, porque caer antes, es un poco, un poco coñazo, ¿no? decir, es que pesados, ¿vale? Tenemos ahí una línea de tendencia, ¿vale? Con toque, 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 vamos a ver si somos capaces de llegar a ella, en confluencia con la zona horizontal que tenemos aquí, y bueno, pues, todo ya caer, que molaría, eso estaría bastante, nada más por temporalidad del verano, nos vendría como que muy bien. En fin, vamos a terminar con Bitcoin, Bitcoin en el corto plazo, vamos a dejarlo en cuatro horas, que creo que es bastante interesante verlo, en cuatro horas, la vela de cuatro horas de momento es bastante fea, está siendo negativa, cuando termine esta vela de cuatro horas, si está por debajo, ya podremos dar por rota otra vez la línea de tendencia, si no, porque ya nos está confirmando, aquí ya cerro por debajo, y esta nos lo confirmaría, y en rango horario, después de todas estas mierdibelas, pues, si tenemos una vela, ya que nos dice, oye, estamos, hemos perdido al cierre los 57,500, 57,475, más o menos, ya está, perder esta zona, ya está perdida, y bueno, pues tenemos que esperar, si yo no puedo, vale, que sí he podido con el máximo anterior, y no, pero no puedo romper la zona de resistencia, que voy a buscar una zona donde yo pueda crear un soporte, cuál es la posible zona más interesante que tenemos, la zona de 56,800, fijaros que, aquí fue un soporte, aquí fue un soporte, aquí fue una resistencia, resistencia, soporte, 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 sí, entonces, más o menos esta zona, vale, vamos a ponerla en color verde, que se vea un poquito mejor, aquí, vale, más o menos esta zona, creo que puede hacer de, como un primer soporte, por la cantidad de veces que se ha tocado, y bueno, pues ha servido de una cosa o de otra, 56,830, digamos 56,850, aquí si queréis poner lo exacto, hacéis doble clic en la línea, volváis a coordenadas, y le ponéis pues eso, 56,850, le dais a aceptar, y listo, ya está la línea, 56,850 clavadito, así que bueno, ya lo tenéis ahí, pero primero, para que esto pueda suceder, tenemos que ver, que el cierre de cuatro horas y de una hora, pues sea claramente ya, chungo, chungo para nosotros, vale, pero bueno, yo creo que esta zona, coincidiría bastante bien con una RSI, en un token RSI ahí abajo, así que poco más que añadir, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, que vienen oportunidades, siempre vienen oportunidades, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada